Y una buena noticia, El Buen Venezolano, la campaña de su noticiero Benevisión que ha impactado a todo el país por la labor preventiva y educativa fue destacada por el semanario Sexto Poder. En un artículo del importante medio impreso se resalta el efecto positivo de los mensajes difundidos a través de El Buen Venezolano para sembrar la conciencia ciudadana sin tener matices políticos y con la aspiración de un mejor país. Para Sexto Poder, la campaña El Buen Venezolano promueve valores y acciones concretas que pueden hacer una gran diferencia en el día a día con temas que van desde la tolerancia, respeto, responsabilidad, entre otros, hasta lo más importantes como lo son tips de prevención en diversos contextos. Con la campaña quede manifiesto, según el semanario, la labor de periodismo como servicio público, prevención de accidentes y apego a los valores éticos que demanda el país con ejemplos sencillos que llevan a la reflexión a la audiencia con una profunda conexión con lo cotidiano. En general se califica El Buen Venezolano como una campaña contra la vocación paternalista de esperar que los cambios vengan de afuera con el proyecto de dar poder a los ciudadanos de ser cada vez mejores.